Hello guys, welcome back, buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Bar Natural y Única y el segmento de hoy pues se va a tratar de un tema muy delicado para mí en la cual quise compartir con ustedes porque usualmente no se comenta, no se... este tema pues usualmente tú no lo ves posteado en Facebook porque usualmente uno comenta las cosas, los momentos felices de su vida y uno no comenta las cosas malas pero a veces es bueno comentar cosas malas, cosas que te han pasado en tu vida porque ayuda a la otra persona a que diga, ah, espérate, eso me pasó pues puede ser que a mí también me puede dar esperanza, alcanzar la esperanza, ok que eso es lo único que no se pierde este tema también es muy bueno porque me ayudó muchísimo a abrirme a mí, abrir mi mente a no solamente hacer videos de solamente cabello porque no tenía muchos temas porque yo no, no, usualmente yo no me hago muchas cosas en mi cabello entonces me quedaba estancada y también por el trabajo que antes tenía que no tenía deseo, cuando llegaba a la casa no tenía deseo de hacer videos entonces pues esta experiencia que les voy a contar en unos segundos pues me ayudó a pensar más en mi vida a pensar más en que no estoy disfrutando mi vida, no estoy disfrutando lo que hago y lo que usualmente lo que ustedes están viendo últimamente cada video que ustedes están viendo que yo estoy posteando pues esas cosas son cosas que a mí me gusta hacer no sé si ustedes han notado que hay algunas figuritas que aparecen en la entrada de comercial de mis videos que es donde aparece mi nombre con el comercialito ese que yo hice que es para darle la entrada, el inicio de cada video pues ahí aparecen unas figuritas que ustedes van a ver ahora mismo aquí arriba de mi mano pues me faltan dos de todas ellas me faltan dos por yo hablar y expresar y pues este es el momento de hacerlo me falta uno por hacer que es hablar del ejercicio que ese es otro tema que a mí me encanta y pues no lo había hecho porque quería hacerme una meta para poder lograr ese para poder lograrla y entonces así hablarles y expresarles y compartirlo con ustedes así que nada si ustedes todavía no se han suscrito a mi canal no se olviden de suscribirse de darle like a mi video y de compartirlo ok no se olviden de darle like a mi video suscribirte y compártelo con otra persona ok ahora hablando de este tema el tema del que voy a hablar es muy 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 emocional para mí porque tiene fue un caso que me pasó a mí hace dos años en septiembre 20 2018 entonces ese ese caso pues fue algo que me hizo a mí abrir mi mente me hizo abrir mis ojos y me me dijo y me hice esa pregunta ¿qué estoy haciendo con mi vida? me estoy estresando tanto no estoy trabajando mucho en este país estoy haciendo tantas cosas y y no me siento feliz y no me siento feliz y casi pierdo mi vida por un instante y y después si perdí mi vida entonces hice ¿qué? you know fue un un momento en mi vida pues que yo tuve que recapacitar y decir dase hasta aquí entonces pues yo cogí bueno vamos hablando del tema ok en septiembre 20 2018 fue cuando yo recibí la noticia que estaba embarazada por primera vez antes de tener que tengo ahora entonces pues esa fue para mí una noticia sumamente alegre emocionante mi familia estuvo sumamente contenta y todas esas cosas pues pero al día siguiente tuvo un tremendo dolor un dolor que no se me quitaba y pensaba que era una diarrea no sé y pues me llevaron al hospital el más cercano que estaba entonces pues ese en ese momento pues estaba con un tremendo dolor y y el doctor me dijo no estás embarazada no se sabe cuando me hicieron el ultrasonido y todas esas cosas no podían ver el embryo y entonces yo decía pero cómo va a ser entonces el doctor me dijo pues tienes que regresar en tres días y digo en tres días pero por qué tengo que regresar en tres días cuál es la diferencia si estuve hoy y en tres días no vieron nada y no no vieron nada y me hicieron ultracell y el vaginal ultracell y no me vieron nada entonces pues no fui pero hice la cita con el OBG que nunca había visto porque porque lo que pasa es que había iniciado un seguro nuevo y nunca había visto el seguro ese era Blue Cross Blue Cross Blue Shield y entonces no había hecho cita anteriormente porque lo había hecho reciente entonces cuando yo llamo para hacer una cita con el con el OBG me dan una fecha bien lejos 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 que no sabía like oh my gosh y le decía y le supliqué que me dieran una cita lo más pronto posible y me dijeron que no y yo le digo bueno y si que hace la A que me pueden llamar bueno nunca recibí esa llamada entonces a la semana vuelvo a recibir otro dolor que eso fue otro el 28 de septiembre y vuelvo a recibir otro dolor y yo digo ay mi madre bueno mi esposo me lleva corriendo a ese hospital y no me ve nada me hicieron ultrasound y no me vieron nada y eso fue para mí como like que está pasando bueno el doctor me dijo no nada tuviste parece que tú estás spotting y es verdad yo estaba spotting spotting es cuando estás goteando sangre poquito a poquito y entonces él me dijo eso puede ser que tuviste un miscarriage y yo digo ay 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 perdí el bebé perdí el embrio y entonces pues nada lo perdí y y entonces yo le dije bueno que se puede hacer él me dijo no me administraron ese medicamento y me mandaron para casa no me hicieron nada pero la otra semana en esa misma semana que era ya iba a ser creo que es sábado me acuerdo ese día sábado que yo iba a ir para la iglesia ese mismo día pues después de desayunar me da otro dolor pero fuerte y entonces entonces cogió y me llevaron para el hospital de enseguida me llevaron al hospital y ese sí ese sí dolió y entonces había un enfermero que fue el que me atendió y que me estaba sacando los los vitales y fue el que me administró el medicamento pues él me dijo aquí han muerto cuatro muchachas con esa condición y le digo ¿qué? y mi familia también dijo ¿qué? y entonces nos asustamos entonces y entonces pues yo le dije al doctor y al que estaba de turno y al enfermero de turno y le dije bueno tú sabes que yo no voy a ser la otra próxima víctima y me voy a quedar aquí para ver qué está pasando y para que me hagan a mí para que me hagan lo que sea pero tienen que quitar lo que está pasando y tienen que detectar lo que está pasando bueno me quedé en el hospital me 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 llevaron para el próximo piso y me instalaron en una habitación donde yo estaba sola entonces pues en esa habitación en en ese momento que estuve ahí estuve toda la noche esperando por un doctor nunca llegó nunca llegó y pasó el otro turno en The New Shift y le preguntamos a las nuevas enfermeras y me decían no el doctor no llega porque él está haciendo un procedimiento no sé qué cosa y yo decía pero necesito ver al doctor necesito saber lo que está pasando y en ese momento yo no sentía dolor porque estaba con un medicamento que era Percocet que es fuerte entonces tú no sientes dolor y entonces pues nada vino la mañana y ya eran ya como las 10 de la mañana y nada y nada y nada y entonces ya yo estaba molesta y mi familia también estaba molesta porque en ningún momento vimos el doctor y nada más venían las enfermeras a ponerme suero y sacándome los sino vitales y todas esas cosas pero nada y entonces y entonces una enfermera de ella fue que me dijo no you ain't dead to see the doctor como you ain't dead yet yo le dije espérate I need to be dead in order to see a doctor como que yo no estoy muerta todavía para ver el doctor todavía y le dije yo tengo que estar muerta para ver un doctor que es eso y entonces eso me puso molesta pero yo no lo dejé pasar pero me puso que ya pasaron casi un día entero y todavía no he visto al doctor y entonces mi familia fueron muchas veces al nursing station a preguntar hasta yo también fui con el IV puesto y todo y nada entonces mi mamá vino y le doy gracias a Dios por mi mamá porque ella fue ella fue la que de verdad Dios la usó en ese momento para que para que yo estuviera en este momento viva entonces ella cogió y le dijo a todas ellas you know what quítenme descuérdeme a mi hija de todo lo que está aquí y me la llevo para otro hospital fue algo un poquito irresponsable obviamente porque eso no se puede hacer porque yo me podía morir en el camino pero si ahí no me estaban atendiendo que se puede hacer entonces bueno el otro hospital quedaba 45 minutos de donde yo estaba y entonces cuando todavía yo no sentía dolor porque todavía estaba con los efectos de medicamentos fuertes que me habían dado entonces cuando yo llego a ese hospital literalmente como 20 de 20 a 30 minutos que ya estaba ahí ya que me hicieron la misión y todas esas cosas y no tenía no me habían puesto en una cama porque porque estaba full pero ellos me pusieron en el pasillo y entonces 20 de 20 minutos o 30 minutos que estaba en ese hospital ay mi madre me llegó un dolor pero más fuerte de los que los que yo había presenciado las tres últimas veces ay mi madre pero tremendo dolor eso fue increíble y ese dolor fue el que el que de verdad me puso a mí porque yo pensé que yo me iba a morir ese día y de verdad mira de verdad que sufrí tremendo dolor entonces pues rápidamente cuando ellos vieron cuando me hicieron el ultrasound rápidamente cuando ellos vieron que yo estaba empezando a gritar y que necesitaba auxilio me llevaron rápido al cuarto a hacerme el ultrasound y encontraron el embryo el embryo no creció en el lugar donde tenía que crecer sino estaba se quedó estancado en el en el en el tubo en el fallopian tube en el tubo fallopian y lo que pasó fue que ese tubito tenía mucho quiste la razón cual la razón cual la razón por la que pasó eso es que la familia mía por parte de mi mamá tenemos esa generación todas nuestras generaciones sufrimos de fibroma entonces pues y desde los 18 años estoy sufriendo con dolores de quiste y entonces pues nunca me había hecho una cirugía porque pero siempre me lo estaba tratando en la casa con cosas naturales y cosas así pero pero no me había pasado nada grave hasta ese día entonces pues nada se quedó estancado el embryo pero gracias a Dios que ellos lo pudieron detectar y rápidamente pero todavía yo tenía un dolor y dolor y entonces yo escuchaba que el nurse el nurse decía eruption eruption y entonces decía ay mi madre me voy a morir aquí y nada y rápidamente vino la muchacha que me iba a hacer la cirugía la doctora y y entonces ella me dijo bueno si acaso que hay que si acaso que está todo dañado pues te vamos a tener que que quitar el falopio y le dije bueno hagan lo que tengan que hacer pero de verdad que no no quiero morir hoy no quiero morir hoy yo me río ahora pero ese día yo estaba sufriendo y de verdad estaba bien bien mal bien mal yo nunca me había visto en esa posición entonces pues nada me hicieron rápido todo 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 y ese mismo día yo salí como a las nueve de la noche y ya me habían hecho todo y yo salí a las nueve de la noche ese día y y por qué les digo esto muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en la gente pero a veces no es bueno poner la confianza en la gente tenemos que poner nuestra confianza en Dios Dios es la única persona que te puede sacar de esas cosas malas que te pueden suceder en la vida y hay veces que nos puede suceder cosas malas pero esas cosas malas te puede ayudar a a profundizar muy bien en tu vida y decir qué es lo que falta y qué es lo que tú tienes que madurar y qué es lo que tú te tienes que poner te tienes que poner las pilas para poner para disciplinarte yo tuve que aprender eso para disciplinarme porque yo estaba estaba mi vida siempre con estrés corriendo para aquí corriendo para allá estresándome tenía un full time job tenía un trabajo full time también trabajaba para la iglesia full time mi corazón estaba así y no tenía tiempo para mí y después cuando me pasó eso yo dije tú sabes qué se acabó eso yo perdí mi vida y no disfruté mi vida no la disfruté nunca y entonces perdí iba a perder de mi vida así por un instante y para qué y ahora gracias a Dios después que eso me pasó yo tuve el privilegio de ser madre después de dos meses después que me pasó todo eso después que me pasó el chapter pregnancy y ha sido una bendición porque yo cualquier cosa que está pasando en la casa ya no lo cojo con tanto estrés y ya no lo cojo con tanto afán no si dejé de pagar un bill I'm sorry eso se va a pagar si dejé algo whatever pero también y más ahora estoy disfrutando cada etapa de mi niño cada etapa de mi familia estoy disfrutando más y y y si quizás no no tengo la vida que quizás yo soñaba anteriormente pero yo amo más este momento que nunca y de verdad de verdad si usted en este momento ustedes o sea alguien en este momento está pasando por algo o peor de lo que yo pasé no te preocupes que Dios va a estar a tu lado que Dios va a estar contigo mira esta experiencia que me pasó a mí la puede pasar a cualquiera hay muchas mujeres que han pasado por eso usted que hombre no puede entender muy bien quizás por lo que yo pasé pero quizás tú has pasado por algo parecido o peor que esto ve y y si has pasado por esto mira de verdad yo te animo a que busques de Dios a que a que busques a alguien de apoyo no te no te desanimes yo soy muy yo soy siendo honesta yo si me deprimí por lo menos por los dos meses me deprimí muchísimo porque yo decía yo no he logrado la meta que yo quería de ser madre y después Dios me bendijo a ser madre dos meses después y yo me deprimí mucho porque yo quería ser madre esa era una etapa que a mí no me importó a mí no me importa la carrera a mí no me importa el trabajo a mí no me importa nada de eso yo lo que quería hacer era eso ser madre y gracias a Dios Él me dio ese privilegio entonces si tú estás buscando una meta que no se te ha logrado ora por eso que Dios te lo va a dar así que nada chicos quise compartir esta experiencia va a haber otro video con más experiencia de mía porque yo yo puedo escribir hasta un libro de todo lo que me ha pasado en mi vida pero de verdad esto quise compartir esto porque yo sé que hay muchas personas que han pasado por esto pero quizás se siente como desanimada que no pueden pero tú sí puedes tú sí puedes y busca gente positiva a tu lado busca gente que no te desanime y si esas personas están negativas descártela no la escuche y solamente pon tu mirada arriba hacia Dios y ese te va a dar lo que tú quieras así que chao nos vemos en el próximo video bye 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 bye